Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Hola amigos de Telemundo, Nebraska les saluda Gaby Moreno en este martes. Continúan las fuertes lluvias acompañada de granizo y nieve al oeste de Nebraska. Y en el centro esperamos lluvias dispersas acompañada de tormentas eléctricas. Vamos a ver las mínimas para esta noche en Carny, los 41 Gran Island, 43 Norfolk, los 43 Duke City, 48 en Omaha. Esperamos los 52, Nebraska City, los 51, Beatriz, 49 del lado oeste cerca de los 33. Las máximas para el día de mañana en Carny, 64 Gran Island, los 68 en Norfolk, 66 Duke City, los 65 en Omaha. Esperamos la máxima en los 70, Nebraska City, los 71 del lado oeste cerca de los 48. Vamos a ver el pronóstico extendido para mañana miércoles, mitad de semana máxima de 70, mínima de 51. Para el jueves una máxima de 72, mínima de 64.